Fiesta de la presentación del Señor 2 de febrero Del Evangelio según San Lucas capítulo 2 versículo 22 al 40 Cuando llegó el tiempo de la purificación según la ley de Moisés los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor Todo primogénito varón será consagrado al Señor y para entregar la oblación como dice la ley del Señor un par de tórtolas o dos pichones Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón hombre justo y piadoso que esperaba el consuelo de Israel y el Espíritu Santo moraba en él Había recibido un oráculo del Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor Impulsado por el Espíritu fue al templo Cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo prescrito por la ley Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo Ahora Señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu Salvador a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño Simeón los bendijo diciendo a María su madre Mira este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten Será como una bandera discutida Así quedará clara la actitud de muchos corazones Y a ti una espada te atravesará el alma Había también una profetisa Ana hija de Efanuel de la tribu de Aser Era una mujer muy anciana De jovencita había vivido siete años casada Y luego viuda hasta los ochenta y cuatro No se apartaba del templo día y noche Sirviendo a Dios con ayunos y oraciones Acercándose en aquel momento Daba gracias a Dios y hablaba del niño A todos los que esperaban la liberación de Jerusalén Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor Se volvieron a Galilea A su ciudad de Nazaret El niño iba creciendo y rebusteciéndose Y se llenaban de sabiduría Y la gracia de Dios lo acompañaba Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hoy celebramos la presentación del Señor María como hacían todas las mujeres israelitas Va a cumplir los ritos de la purificación Obligatorios para los que acababan de dar a luz Toda madre al tener un hijo quedaba legalmente impura Y tenía que ser declarada pura en el templo por el sacerdote Además todo primogénito pertenecía a Dios Los primeros nacidos de los animales eran sacrificados El primer hijo de cada familia era rescatado por medio de una ofrenda Se había convertido en un buen negocio para los que controlaban el templo José y María llevan a su niño a presentarlo en el templo Como lo prescribía la ley Según Levítico 12 La ofrenda que presentaban los padres de Jesús para rescatarle Es la de los pobres Un par de tórtolas o dos pichones Los ricos presentaban animales más grandes Cuando Jesús nació muchos en Israel anhelaban la llegada del Mesías Simeón y Ana veían acercarse su muerte sin haber visto nada de ello Morirían Pero el Espíritu Santo actuó sobre Simeón Y descubren el hijo de María, el Salvador Simeón toma en brazos al niño y expresa su oración Donde da gracias por la salvación que le ha concedido ver Y que le ha producido una profunda alegría Ha captado el misterio del niño y encuentra la paz Sabe que Dios es la plenitud humana y alaba a Dios Porque la salvación ya ha llegado al pueblo Y tiene una dimensión universal Israel representado por el anciano Simeón Puede morir como institución religiosa Pues ha llegado el tiempo nuevo de la salvación Para todas las naciones Jesús es el salvador para todos los pueblos Luz de las naciones y gloria de Israel Es luz, no solo una luz que ayuda a caminar Sino una luz que salva Que guía por un camino que conduce a la vida Y es gloria, es decir, es la manifestación del mismo Dios Es la gloria de Israel Él es la máxima manifestación de Dios en el pueblo La misión del pueblo judío fue preparar el advenimiento de esta luz que es Jesús La misión propia de la iglesia es comunicar esta luz a todos los pueblos En todas las épocas Y si la tentación del pueblo judío fue no creer que nació en él También la tentación de los cristianos es la de no ser transmisores para todos de esa luz Para los padres de Jesús fue difícil comprender el plan de Dios Y la misión que les encomendaba Estaban admirados de lo que Simeón decía del niño Poco a poco María y José Y con sufrimiento Comprenderán el significado de la misión de su hijo Lucas que escribe muchos años después de la muerte y resurrección de Jesús Hace decir a Simeón que el niño provocará contradicción Y ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel Jesús viene a renovar todas las cosas Jesús provocará la caída de unos y la elevación de otros Unos avanzarán con él hacia la plena liberación Otros se hundirán en sus egoísmos y conformismos estériles Desde ahora la suerte de cada uno se jugará en su decisión ante Jesús Se vivirá en la libertad, el amor, la justicia, la paz, la solidaridad O encerrarse en su propio egoísmo El Padre nos da a Jesús y cada uno tomará su decisión No es posible mantenerse neutral Solo el que opta personalmente por Jesús Pertenece verdaderamente al pueblo de Dios Una opción que la definirá en toda su vida Jesús es el signo que provocará contradicción Decidirse por él es comprometedor La oposición ocasionada por él será tan radical Que alcanzará dolorosamente su madre Madre e hijo se ven asociados en un mismo destino doloroso María irá acompañando a Jesús hasta el momento de su muerte en la cruz La espada que atravesará a María Designa su sufrimiento personal Dios ha dicho su última palabra en Jesús El hombre dará su respuesta cuando opte por Jesús Que implica tomar la cruz La cruz es la última consecuencia de la contradicción Pero a la vez quedan al descubierto los pensamientos y los intereses de muchos corazones Como los pastores de Belén también Ana alaba a Dios Habla a todos de aquel niño Que es la liberación de Israel Y de todas las naciones Morirán con esperanza Ana reconoce la llegada del Mesías Y llena de gozo se convierte en misionera Cuando nos llena una gran alegría No tenemos más remedio que gritarlo Ana no cesa de hablar de Jesús a todos los que esperaban al Mesías Solamente se puede hablar del Mesías Quienes han tenido su encuentro con él Serán los que ya creen y se sienten salvados Y siguen trabajando por su liberación Y termina diciendo que el niño crecía Regresan a Nazaret, el pueblo de María Donde el niño crece y se rebustece El crecimiento abarca a todo su persona Goza en plenitud de la gracia de Dios Y de su sabiduría Jesús crecía y se hacía fuerte Aprendía como hacen todos los niños Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones